Hoy vamos a aprender a crear árboles en cuestión de segundos. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer árboles de una manera muy sencillita y sobre todo hiper rápida. No voy a decir rápida porque no es rápida, sería hiper rápida. Vamos a utilizar un addons que viene ya incluido en Blender y veréis que se hace todo en cuestión de segundos. No exagero, te daré un poquito más en explicar el tutorial pero lo vamos a hacer en cuestión de segundos. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Estamos aquí en Blender 2.8 y vamos a empezar. Bueno, antes de nada que siempre se me olvida voy a dejar aquí activado el screencast case para poder que veáis las teclitas que voy pulsando. Y vamos a borrar la cámara, vamos a borrar el foquito y... Era una broma. Y el cubo también. Era una broma, era para que alguien diga, usted se va a quedar el cubo vivo. No, el cubo también se va hoy. Bueno, pues le damos a Edit y a Preference para activar el addons. Le damos aquí a buscar y buscamos Tree y yo lo tengo ya activado pero si no lo tenéis activado que os aparecerá así, pues nada, lo activáis y listo, ya tendréis el addons activado. Aquí os aparece donde encontrarlo. Pues vamos a por él. Le damos a Shift, A y buscamos en Curve y vamos a la última opción que aparece. En mi caso, que sería esta opción de aquí, donde aparece el submenú del árbol. Y nos aparece un árbol ya predefinido. Yo recuerdo que la 2.79 era un poco diferente este addons y ahora está un poquitín mejor. Bueno, un poquitín bastante mejor diría yo. Tiene cosas muy interesantes que antes eran un poquito más tediosas de generar. Por ejemplo, ya viene ya uno predefinido que está bastante bien. Se me ha caído un vaso de agua hace un ratito y no la que he liado aquí. Y tengo esto todo mojadito, pero bueno, ahora con la calor que está empezando a hacer por aquí, por esta zona, pues viene bien. Bueno, pues ha generado este árbol y para ver las opciones del mismo, pues le damos a F9 y nos aparece este menú. Tenemos varias opciones dentro del menú. Aquí, donde dice Settings, tenemos aquí Geometry, tenemos aquí un montón de partes. Y vamos a ir una por una, pero no vamos a extendernos muchos en cada una. Vamos a darle un pequeño repaso a cada una y no nos volvemos locos. Lo dicho, Settings, vamos a Geometry y tenemos lo primero. Lo primero es que deseleccionamos el chasis, la estructura del árbol. No voy a decir los huesos porque eso lo veremos más adelante y ahora vais a entender por qué. Pero esto es, digamos, la forma principal del árbol. Así parecía antiguamente lo que era el Addons al principio. Tenemos ahora aquí la resolución del mismo, por si queremos darle más o menos resolución al árbol. Está claro que si vais a hacer un árbol principal, pues le deis una resolución buena. Y si vais a tener árboles de fondo con, digamos, de relleno, pues que bajéis aquí la resolución a la hora de generarlo. Al igual que la curva. Si os fijáis, vamos a verlo más de cerca. Veis aquí la curva que tiene, aquí se ve perfectamente, veis la curva que tiene el árbol. Y si le bajamos, la veremos más pronunciada y veremos que tiene, pues eso, tres pasos, dos pasos de curva. Al igual que si le vamos subiendo y le damos más, llegará un punto en que tenga una calidad, pues, muchísimo mayor. En mi caso yo no voy a exagerarlo tanto, lo voy a dejar como estaba, en cuatro. Ya que no es algo que vayamos ahora a irnos de loco con él. Y seguimos. Otra cosa importante sería aquí en Shape. Tenemos diferentes tipos de árboles ya predefinidos. Veis, vamos cambiando y tenemos algunos muy interesantes. Este tiene que ir a algunas hojas caídas. Cuando se me quita esto, le doy a F9. Bueno, aquí lo estáis viendo. Le doy a F9 y me vuelve a salir este submenú. Vale, pues lo dicho, tenemos aquí varios tipos de árboles. No es que haya todo porque vienen algunos predefinidos. Y luego podemos modificarlo más adelante un poquito más y hacerlo más a nuestro gusto. Bueno, pues lo dicho, aquí tenemos en Scale el tamaño del árbol. Bueno, yo no voy a dejar este, voy a dejar, no me había gustado, no me recuerdo, creo que este, por ejemplo. Este está bien, que tiene la caída, este sí, y está interesante. Bien, pues le damos a F9 de nuevo para sacar esto. Y vamos al siguiente punto, Branch, Radius, Radius. Y aquí vamos a ver, dónde está esto aquí, por ejemplo, la resolución, el tamaño, perdón, radio, que tiene lo que es el tronco del árbol. ¿Veis? Lo puedo hacer muy finito para que parezca una especie de ramarajo así o de seto. Y hacerlo un poquito más grande hasta hacerlo ridículamente grande, que parece un baobá o una cosa así. Bueno, ya podéis hacerlo como queráis. Esta opción de aquí, por ejemplo, hace que se vayan, digamos, las puntas de menos a más. Ha estado también algo ridículo. Y las principales, la podemos hacer más finas o menos fina. Esto es, digamos que esta parte es el ancho y va a más gordo o menos gordita, lo que es el radio. Os lo intento explicar como puedo. Vamos a ver, le damos aquí, le voy a poner un poquito más finito, así estaría bien. Vale. Lo mismo con las resoluciones. Tenemos siempre opciones de resolución a la hora de hacer este tipo de puntos. No iros de loco con la resolución. Dejar siempre la mínima posible dentro de la calidad que estéis buscando y será lo mejor. Vamos al siguiente punto. Este que tenemos aquí. Este sí es más importante porque hay muchas más opciones a la hora de cambiar aquí. Por ejemplo, si no me equivoco, aquí está, mira. Aquí podemos ver, le voy a poner a este lado. Aquí podemos ver diferentes opciones. Digamos, a la hora de generar las ramas, por ejemplo, si tenéis varios árboles para que no sean todos iguales. Tenemos aquí, por ejemplo, un giro para girar las ramas. ¿Veis? Que se enrollen con ellas mismas. Al igual que esto que, digamos, que gira lo que es el tronco. Está girando, está como retorciéndose. ¿Veis? Es muy interesante todo esto porque podéis hacer algo verdaderamente curioso. Aquí que las ramas estén totalmente caídas. Esto es otra opción para que tengan giros sobre las propias ramas entre ellas. Ya os digo, esto es todo totalmente opciones para la hora de generar vuestro árbol de la manera que queráis. Fijaos aquí como lo que estamos haciendo es deformándolo totalmente. Por ejemplo, haciendo una caída aquí, haciéndolo más exagerado para que la caída tenga en las puntas de las ramas. Esto es para hacer escenarios tétricos así como más oscuros. Pues es muy interesante. Sí, tipo un pantano, un cementerio. Yo creo que puede quedar muy interesante. Es como quitarle un poco de vidilla o de vida, sin ir más lejos, de vida al árbol. Aquí me doy loco porque he cementado todo. Esto es para cementar la cantidad de ramas que queréis que tenga el árbol. No iros de loco porque me he colado un poquito y si ponéis un número muy grande puede petar Blender totalmente. Os aviso. Bien, pues vamos ahora al siguiente punto. Este es lo mismo. Estas son opciones también que tenemos a la hora de modificar el árbol. ¿Veis? Tenemos una para que gire de un lado hacia otro. Para que tenga las puntas, esa caída parecida que teníamos antes. Esto es para hacer una especie de sauce o una cosa así. ¿Veis? Tenemos la caída esta bastante pronunciada y muy interesante. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, por supuesto el tamaño en proporción de todo. Igual que aquí las ramas. Como veis tenemos montones de opciones que podemos para generar el árbol. Yo ya les digo. Cuando probéis esto seguramente os dejaréis de hacer arbolitos. A no sé qué lo queráis hacer en Low Poly como hemos visto aquí en el canal. Dejaréis de hacer arbolito ahí a mano. Y esto, todo esto viene aquí. Hace mucho tiempo quizá quise hacer un trabajito con unos árboles. Y busqué ahí un poco, encontré este addons que ya venía incluido en la 2.79. Pero la 2.8 no venía entonces. Y esperé a que saliera y lo fui dejando, lo fui dejando. Y digo, bueno, vamos a meterlo ya en el canal que seguramente os va a interesar muchísimo. Bueno, vamos ahora al siguiente punto. Vale, esto es por si, creo que es por si queréis hacer un espacio dentro del árbol. Y que no supere este espacio. A ver. Aquí tenemos, ¿veis? Una serie de medidas. ¿Veis? Y dependiendo del espacio este que tenemos, esta estructura, pues el árbol no va a pasar de esa zona. Es por si queréis hacer una especie de meterlo en un invernadero o hacerlo en un interior y que no sobrepase ninguna de las ramas tal punto. O el punto que las paredes y tal. Pues le dais unas dimensiones aquí y de ahí no pasaría. Si me equivoco, corregidme, ya que esto no lo he probado mucho. No lo tengo muy claro, pero creo que es para esto. Para que podamos darle un tope de espacio al árbol. Las hojas, pues le damos a ver hojas y ya vemos aquí las hojas. Fijaos un momentito como tenemos las hojas. Están bastante grandes. Ahora parece como un eucalipto, así. Yo creo que me parece como un eucalipto. Bueno, pues tenemos diferente tipo de hojas que podemos cambiarlo. Al igual que también podemos incluir hojas, diferentes hojas. Además de estas, con textura no la vamos a ver hoy. Vamos a hacerlo algo rapidito y fácil con lo que viene, solamente utilizando el addons. Y listo, voy a utilizar la que venía. Así, creo que era así, era esta o esta. Esta o esta. Y le voy a bajar la escala. Dice Leaf Scale 0.4. Voy a poner 0.1. Muy pequeño. La verdad es que no tengo ni idea. 0.3, así está bien. Y fijaos un momentito como tenemos el árbol. Ahora vamos a hacerlo desde cero totalmente. Y vamos a calcular el tiempo que tarda. Y vais a ver que se tarda segundos en generar un árbol. Bien, pues... ¿Qué tal esto aquí? Que tengo aquí una liada desde que se me ha caído el vasito de agua. Vale, pues... Ya, el punto más importante ahora. Más importante, lo más atractivo que vamos a tener ahora aquí en este punto de este tutorial. Seguramente os va a encantar. Y es lo que viene ahora. Viene Armature. Armature, interesante, ¿no? Y Animation. Vamos a Armature. Y vamos a activar este punto. Use Armature. No vamos a cambiar nada. Aquí tenemos el tipo de Armature por si queremos que sea, que tenga más o menos calidad. Lo que hemos generado aquí, básicamente, es unos huesos dentro del... Por eso lo decía antes. Unos huesos dentro de nuestro árbol. Si incluimos... Bueno, estos huesos es para ahora animar el árbol. Porque los árboles no están quietos. Tienen vida. El viento lo mueve y tal. Y esa es la vida del árbol, ¿no? Que vemos nosotros. Porque hay un trasfondo que tiene una vida más... Que es la vida real. Donde van creciendo y moviéndose. Pero eso, para nuestro ojo, pues no es perceptible. Aquí vamos a hacer el Armature. Armature del movimiento del viento. Dependiendo del nivel, pues tendréis más o menos secciones dentro de los huesos. Yo lo voy a dejar tal y como viene. Porque la verdad es que está bastante bien. Es suficiente. Y vamos a dejarlo esto. Lo activamos. Use Armature. Y listo. Y vamos a Animation. Ya os digo que no estoy profundizando en este Addons. Que tiene mucha historia detrás. Lo estoy haciendo por encima para que podáis hacer árboles. Y sobre todo que estudiéis vosotros todo este tema. Y lleguéis a profundizarlo vosotros más. Bien, Animation. Pues vamos a Armature Animation. Activamos el Armature Animation. Y ya tendremos animación de viento. Bueno, de viento y de vidilla en el árbol, ¿no? Si le dejamos aquí donde dice la opción de Wind. Le dejamos aquí en viento. A 1.0, por ejemplo. Yo le voy a poner a 0.5. Le voy a quitar un poco. A 0.5. Y le damos al Play. Fijaos que está haciendo ya un viento curioso. ¿Qué hemos hecho? Pues añadirle eso. Añadirle aquí en las opciones. En Armature. Activar el Armature para que tenga estos huesos que aparecen aquí. Y posteriormente, pues le hemos dicho que tenga animación. Animación. Y este tipo de animación. Podemos quitarle a la animación velocidad. Aquí. ¿Veis? Y es parecido al viento. No sería lo más conveniente. Sería lo interesante bajarla al viento. Pero por si no encontráis el puntito, pues esta es una opción. Y también tenemos algo muy interesante, por ejemplo, que es esto. Si le ponemos a 0. ¿Vale? La intensidad del viento no varía tanto. Pero si le ponemos, por ejemplo, a 1. Veremos golpes de viento. ¿Veis? Que hay unos golpes de viento en el árbol. Esto le da un poco más de eso. De vida. Pero hay veces que es muy forzado. ¿Veis? Y a lo mejor no interesa este punto. Yo lo voy a bajar. Porque me parece que está bastante forzado este punto de aquí. Y lo voy a dejar en 0.08. Que es como venía por defecto. Estaba bien así. Ahí está. Vemos que las partes de arriba, que son más finas, pues se mueven más rápido. Y por aquí en el medio, pues tiene esa vida más lentita. Por último, seleccionamos el tronco, por ejemplo. Estamos dentro del motor EV. Voy a darle a Shift A. Y voy a generar en mes un plano. Y voy a abrir el plano así con ese. Bien grandote. Ahí va. Ahí estaría bien. Incluso más. Ahí está. Y ahora voy a seleccionar como... Bueno, voy a darle a Shift A. Y voy a generar un sol light. Aquí para ver la sombrita del árbol. Lo voy a generar un poco. Me ha aparecido aquí el sol. Así, para tenerlo aquí. Y así, por ejemplo. Y le voy a añadir aquí en árbol. Le voy a añadir... Ah, en árbol, perdón. Estoy yo con el árbol ya. En world, por ejemplo. Le voy a poner en negro. Para que se vea el fondo todo negro. Y aquí, en la lamparita, le voy a poner 10. 10. Y aquí le voy a poner un poquito un tono más amarillito. Ahora voy a seleccionar el tronco. Fijaos que rápido. Le damos a material. Para añadir un nuevo material de color. Le damos a New. Y aquí le damos a... Por ejemplo, este naranja. Así. Lo damos a oscurecer. Y tenemos el marrón de las hojas. De las hojas. Del tronco. Y aquí a las hojas, pues lo mismo. Le damos a Nuevo Material. Aquí, Nuevo Material. Base Color. Le damos a este verde. Lo oscurecemos un pelín. Y ya tenemos aquí nuestro arbolito. Listo. Podemos, como bien sabéis, añadirle un poquito más calidad a todo esto. Por ejemplo, Skin Space Reflection. Veis aquí. Para que tenga un poquito de más vida el render. Y aquí, incluso, Navi Inclusion. Que no se notó mucho aquí. Se notan más que nada aquí las juntas del árbol. Pero en este caso no se notaría mucho. Yo voy a desactivar los dos. Bueno, este lo voy a dejar. Este lo voy a dejar. Y cuando le damos al Play, pues tenemos la vidilla del arbolillo. Vamos a hacer una cosita. Antes de terminar este tutorial, para rematarlo ya. Ahora, vamos a generar un árbol desde cero. Y vamos a calcular qué tiempo tarda. Como no tengo el tiempo delante, pues lo vais a ver vosotros en postproducción. Yo voy a hacerlo. Para que luego no me digan, porque he hecho otros tutoriales y me habéis dicho. Pones que haces árbol en un segundo y tarda el vídeo 10 minutos. Estoy explicando cómo hacer un árbol en segundos. No haciendo un árbol en segundos. Así que, para que no haya esa duda, vamos a hacerlo. Vamos aquí. Ya digo que me ha pasado, que me han dicho. Es que tardes en explicar tanto y pones aquí que lo haces en segundos o en minutos. Y te lleva 20 minutos haciéndolo. Pues vamos a verlo. 3, 2. Bueno, espérate. Voy a ponerlo aquí, para que no haya ningún problema. 3, 2, 1. Y vamos al lío. Shift A. Curva. Aquí vemos esto. Tenemos aquí ya el arbolito. F9. Le vamos a dar en Geometry. Le vamos a poner, por ejemplo, un Tupperware. Este que tenemos por aquí. Así me gusta cómo está, porque vamos a hacerlo bien rapidito. Me gusta el tronco, el ancho del tronco. A mí me encanta cómo está el ancho del tronco. También me gusta aquí cómo está toda esta historia. Si acaso... A ver esto. Nada, no le voy a cambiar nada. Y nos vamos a Leafs. Activamos las hojas. Así que la voy a poner un poquito más pequeña. 0,3. Y... Bueno, estamos dejando todo por efecto. Vamos a tardar bien poquito. Use Armature. Y... Animation. Armature Animation. Y listo. Seleccionamos. Le damos aquí a Ivy. Material. Nuevo material. Hasta coloradito lo vamos a dejar. Marroncito. Y... Las hojas nuevas. Verde. Y bien oscuritas. Y listo. Ya tenemos... Ya tenemos el árbol terminado. Le damos aquí al Play. Y tenemos un árbol terminado. Vale que lo hemos dejado por defecto prácticamente. Pero bueno. No me puede decir nadie que no se hace el árbol en segundos. Ahora ya queda darle el toque que queráis. Pero bueno. El árbol lo hemos hecho en cuestión de segundos. No sé qué tiempo ha tardado. Ahí lo tendréis. Ahí lo dejará ahí abajo. Pero bueno. Se ha tardado segunditos en hacerlo. No me lío más. Espero que os haya gustado este tutorial de hoy. Donde hemos aprendido a hacer un árbol con este addons que os va a servir segurísimo muchísimo. Para hacer vuestros escenarios. Hacer composiciones. Diseños de cualquier tipo. Porque os va a servir muchísimo para todo esto. Y nada. No me enreo más. Espero que os haya gustado el tutorial. Los animo a suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Os invito a que me dejéis algún comentario ahí. Y me animéis un poquito el tema. Para que. Y sobre todo ideas de futuros tutoriales. Que no se me pasan. Tengo anotados algunas de las ideas que me vais dando. Y voy haciendo las más. La que. O bien la que tengo ya apuntada de antes. Por la lista. Que tengo ya más o menos algunas vistas. Y otras que tengo ya preparada. Que tenía preparada. Por ejemplo. Me gustaría hacer una de armature. De personajes. Para hacer el rigging de personajes. Que la vamos a ver bien prontito. Y hacer también una de. Vamos a hacer dos de rigging. Una muy facilita. Y otra más compleja. Pero mejor. Es la pura y dura. La primera va a ser. Para hacerla en cuestión. Prácticamente como esto. En cuestión de minutos. Y tener una animación en cuestión de minutos. Y la siguiente. Vamos a tardar más en hacerla en el tutorial. En hacerla. Pero será la típica. Que bueno. Que veis en todos sitios. Con todos los modificadores. Que la hemos utilizado aquí en el canal. Anteriormente. Y en algunos vídeos que he hecho. De animaciones. Y quedan bastante bien. Bueno. Lo dicho. No me lío más. Os espero. En el próximo vídeo. Y nada. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias por ver el video